¡Hey! Verás que no hay cambiar Estoy llenando la mano Tal vez igual que a Dios Quizás te comentaron Que ahora mismo no te querés Y no me da vergüenza Es que aun cual pedías no seas Que la vida me dio A tu amor yo me espero Y aunque ya lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me espero Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito ¿De qué manera te olvido? 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 Este cariño maldito Este cariño maldito Este cariño maldito Este cariño maldito ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido?